Yo te dije llorando, no juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle, borracha y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que quise, la vez que la vienes, es como un muño Se siente bonito, pero cuando vas, cuando se enoja, eso duele mucho Y a lo vez, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo muy contento Quiero Dios, que esto se saque Y que de repente, se lo lleve el viento Tan, tan, checavo